en el siguiente vídeo hablaré sobre la concepción alquímica del sol como un astro frío en primer lugar vamos a ver una cita de fulcanelli extraída de su libro las moradas filosofales los viejos alquimistas que poseían de fuente tradicional más conocimientos de los que estamos dispuestos a reconocerles aseguraban que el sol es un astro frío y que sus rayos son oscuros nada parece más paradójico ni más contrario a la apariencia y sin embargo nada es más verdadero algunos instantes de reflexión permiten convencerse de ello si el sol fuera un globo de fuego como se nos enseña bastaría acercarse por poco que fuera para experimentar el efecto de un calor creciente y lo que sucede es justo lo contrario pues las altas montañas permanecen coronadas de nieve pese a los ardores del verano en las regiones elevadas de la atmósfera cuando el astro pasa por el cenit el globo de los aerostatos se cubre de escarcha y sus pasajeros padecen un frío muy vivo así la experiencia demuestra que la temperatura desciende a medida que aumenta la altura la misma luz se nos hace sensible cuando nos encontramos situados en el campo de su irradiación en cuanto nos situamos fuera de las radiante su acción cesa para nuestros ojos es un hecho bien conocido que un observador que contempla el cielo desde el fondo de un pozo al mediodía ve el firmamento nocturno y constelado de dónde proceden pues el calor y la luz del simple choque de las vibraciones frías y oscuras contra las moléculas gaseosas de nuestra atmósfera y como la resistencia crece en razón directa de la densidad del medio el calor y la luz son más fuertes en la superficie terrestre que en las grandes altitudes porque las capas de aire son asimismo más densas tal es al menos la explicación física del fenómeno en realidad y según la teoría hermética la oposición al movimiento vibratorio y la reacción no son sino las causas primeras de un efecto que se traduce por la liberación de los átomos luminosos e ígneos del aire atmosférico bajo la acción del bombardeo vibratorio el espíritu liberado del cuerpo se reviste para nuestros sentidos de las cualidades físicas características de su fase activa luminosidad brillo y calor victor schauberger era afín a esta idea en su libro nuestros insensatos esfuerzos publicado en 1934 afirma desde el mismísimo principio de los tiempos el sol ha estado por encima de todas las cosas mirando hacia abajo en un silencio glacial a las frenéticas actividades de la humanidad que le consideran una esfera ardiente como podría ser de otro modo tal es su aproximación mental directa hacia la vida cuanto más cerca nos aproximemos a esta fuente de luz y calor más fría y oscura se volverá su cara cuanto más cerca estemos de él más brillantes serán las estrellas y a medida que su luz disminuya el calor la atmósfera el agua y la vida también desaparecerán si te gustó el vídeo dale me gusta suscríbete y nos veremos en el próximo vídeo hasta la próxima